La privación de mujeres empresarias de la Canaco nos visita una experta en el tema inmobiliario que trae un tema de verdad que le va a encantar, sobre todo si tiene chavos, hijos, hijas, millennials. Patricia Aguirre, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, buen día. Gracias. Y es que nos ponemos, quienes tenemos ya más años, decimos, bueno, ¿qué pasa con tanto edificio? ¿Dónde está viviendo la gente? A uno se le hace agua la boca cuando ven un terreno enorme donde vivía una familia y de repente ya son 200, 300, 400, 500 departamentos. ¿Qué está pasando en la zona metropolitana? Bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y este tema es muy interesante porque ahora el núcleo familiar ha cambiado. Estamos hablando que antes tenías siete hijos, seis hijos, entonces estabas casas grandes. Ahora no, ahora la generación que viene o no se quiere casar o quiere tener un hijo, quiere tener dos hijos, hasta ahí. Entonces, bueno, se empieza a reducir la vivienda. Aparte ya no hay dónde construir, ya no hay terrenos dentro de la ciudad. Ya lo que es Tlajumulco ya quedó pegado a Zapopan, a Tlaquepaque, Tónalá. Entonces, ¿qué se está haciendo? Empieza la verticalidad. Empezamos con edificios donde cambia todo el perfil, donde prefieran una zona social, donde convives con otra gente, a una parte privada, donde solo estás tú y tu familia. Y con ese perfil de tal vez un joven quiere irse a vivir a uno de estos departamentos, pero tal vez la economía no le da para comprarlo. ¿Lo está rentando? ¿La mayoría de estos edificios que vemos, de estos departamentos, se están rentando? Esa es la realidad. La realidad es que los millennials, los jóvenes que nacieron entre los ochentas y el dos mil, son ahorita el mercado potencial para los departamentos. ¿Qué está pasando? Ahorita en línea es como alguien busca un bien inmueble. Tú te metes, empiezas a buscar, que déjenme comentarles esto, los millennials agarran el 65% de la búsqueda por internet de bienes inmuebles en Jalisco. De ese 65%, el 70% son mujeres, que eso también lo hace muy interesante. Las mujeres ya están tomando el empoderamiento de la red para empezar a hacer compras, búsquedas de propiedades. ¿Por qué? Porque ya no tienen el tiempo. Ellas, como mujeres, creen que pueden localizar todo, o caballeros, los millennials, todo por internet, se les hace fácil. Y lo que buscan ellos es compañía cerca de bares, cerca de áreas comerciales, como el caso de Andares, que ya tienes tu centro comercial en la parte de abajo, tus departamentos arriba, y ellos ya no se tienen que mover a ningún lado. Que tienen un área común, donde tienen alberca, hasta a veces tienen un bar adentro, tienen ludotecas, tienen áreas de juegos de billar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mejor rento, porque no tengo el poder adquisitivo ahorita para poner una hipoteca, porque voy saliendo apenas de la universidad, porque a lo mejor tengo un trabajo donde no me da económicamente para comprar una casa, mejor rento y rento departamento. Pero tampoco son bajas las tarifas en esos departamentos, ¿no? Sí, es que va una pegada con la otra. No, ya no rentan solo, rentan con Rumi. Exacto, porque lo que tú dices, María, es que es muchísimo dinero. Si se no me da para el trabajo que tengo para pagar, me hace vivir en Andares. Y va junto con pegado, ¿por qué? Porque dicen, quiero un departamento de 20 mil pesos, pero consigo un Rumi, él paga 10, yo 10, y conseguimos un departamento de lujo, que ahorita la mayoría de los departamentos están, digamos, el boom, en lo que es la zona de Andares, Providencia, Colinas de San Javier, toda la zona conurbana de donde se unía Zapopan con Guadalajara. Todo el poniente. Exacto, el poniente, es donde está explotando. De hecho, hablando de terrenos, el costo por metro cuadrado es más alto ahí que en toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cierto? De 16 a 20 mil. Metro cuadrado. ¿Y las rentas? Las rentas varían mucho, pero las más económicas en un departamento de lujo de esa índole son de 18 a 35 mil pesos. Y estamos hablando de qué espacios van a tener en ese departamento. ¿Hay comodidad para esos millennials? Mira, la mayoría son loft. Les gusta mucho ahorita a los millennials lo que es el loft. El loft es una sola recámara sin nada que los divida. Es decir, tú estás en tu área privativa, que es tu cama, tu área privada, y enfrente tienes tu cocina. No hay pared que divida nada. Si tú tienes una reunión, tú puedes estar aquí platicando desde la cama con tus amigos. Eso es lo que viene ahorita. Algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Me gustaría eso, pero si yo fuera un poquito o demasiado privada, demasiado cuidara mucho mi intimidad. O sea, no invito a nadie, no comparto mi espacio porque es tan pequeño, tan abierto, pero tan mío. Y ellos no. ¿Ellos sí abren su espacio? O sea, la forma de pensar es, ¿abro completamente mi espacio? Sí, exacto. La forma de pensar de los millennials es, a mí me gusta compartir con mis amigos. Vean lo que tengo, convivimos, compartimos. Es impresionante que he llegado a ver baños que están con vidrio. Entonces, tú puedes estar en la sala y es baño con vidrio. Yo no entiendo esa parte, pero es lo que los chavos buscan. Y ni siquiera cerrado de piso a techo, sin un vidrio que ni siquiera... Sí, no es completo. Biselan la mitad del vidrio y así. Sí, qué maravilla. Y esas comodidades que tienen también estos lugares de un pequeño centro comercial, estas tiendas de autoservicio. Restaurantes. Que bajas y haces tu mandado o comes para que ya no se muevan los chavos a otros lugares, incluso otros municipios. Ahí se quedan. Es que ahorita está de moda el home office entre los millennials. Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero algo cómodo. No me tengo que mover a lo mejor a muchos lados. Donde puedo estar trabajando, me bajo, compro una pizza y me subo y sigo trabajando. Entonces, también eso ha hecho un boom en este tipo de departamentos. Que la mancha urbana ya está tan grande que ya no hay dónde construir. Y ellos quieren en el centro de la ciudad. Quieren la parte donde está la fiesta, donde se puede mover fácil, donde viven la mayoría de sus amigos, donde están las universidades. No hay otra forma más que edificios. ¿Y qué pasa con todavía? Hay una gran cantidad de casas de una sola planta o de dos plantas. Todavía las vemos, quizás unos 8 o 10 metros de frente, por unos 15 de fondo. Que esa es una casa muy promedio en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué está pasando con esas casas? Esas casas están en oficinas. Realmente, las personas que tienen casas de 4 o 5 recámaras, como eran las de antes, amplias, 350 metros, 400, que para uno es maravilloso porque no sabe dónde meter sus cosas o sus hijos, cuando tenemos más de 3 hijos, están desapareciendo. Ya las están haciendo oficinas a puerta cerrada, o le están sacando eso de suelo, o las están tumbando para construir edificios. Ya esa casa tradicional de los 70, de los 80, que estamos acostumbrados, está desapareciendo. Esos 300 metros cuadrados de los que tú hablas de una casa, ¿cómo los están dividiendo para hacer departamentos? ¿Cuántos caben de manera lineal en eso donde era una casa? No tienes ideas. Hacen maravillas. O sea, sacan departamentos de espacios pequeñitos, porque ellos lo que están haciendo es a lo mejor hacen departamentos de 50 metros, de 80 metros, que es una miniatura, pero lo hacen de 8 pisos o de 7 pisos. ¿Y qué pasa con la calidad del material, la calidad de los muebles, por ejemplo, el baño, la cocina, etcétera? Yo creo que necesitan ponerle un plus para que ellos se vea, todo esto se vea mucho mejor. De hecho, ellos lo que buscan es eso, mucho el que mantener, que ya no sea, que sea mármol, por ejemplo, la cocina. Les gusta algo bien, les gusta algo bonito, les gusta que se invierta. Si los espacios son pequeños, todos invierten en muebles caros. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de hacerlo por los espacios. Lo que muchas veces en casas grandes dicen, si pongo una sala grande, bonita, pues las recámaras van a estar de madera. Y además el joven suele ser muy cambiante, de repente del amigo que sí se enojó o va a ir a estudiar a otro lado y le queda en corto otro municipio. ¿Qué tanto duran rentando en un solo departamento? Mira, eso es un punto muy interesante porque ahorita mucha gente no le gusta rentar a los jóvenes. Les rentan a los papás para que habiten los jóvenes porque ven más seguridad en los padres. Hasta cuando piden un fiador, que aquí es muy usual, piden que venga el papá de fiador o el tío para que aseguren algo. ¿Por qué? Lo que tú estás diciendo. Hay mucho movimiento. Es de que, ¿sabes qué? Estaba estudiando en la universidad que acá está por la zona real y ahora me voy a cambiar a la que está por Ciudad Granja. Porque me cambié de carrera, así de sencillo. Ya no me gustó, a la mitad del semestre. Entonces me voy para allá. La gente que renta va a tener que cambiar y ustedes que están en la industria inmobiliaria van a tener que cambiar ese chip donde te tienes que acostumbrar a cambiar de inquilino. Sí, los dueños son los que le sufren más. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, que manejamos mucho futbolista, que es la misma historia. Llegas y no sabes si van a durar tres, cuatro, cinco meses, dos años. Entonces ya tenemos nosotros como asesores inmobiliarios esa idea de que puedan entrar y salir, pero a los dueños les cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué se ha implementado? Pues doble depósito o el contrato de transacción, que es un contrato que protege al dueño para que no se salgan antes los inquilinos hasta el término del contrato. Pero van a tener que ceder, yo me imagino, ¿no? O sea, la tendencia es ceder a que me contrates tres meses, cinco meses, un año y que me pueda salir antes y no me cobres más que el depósito. Las penalizaciones ya están con ese contrato de transacción que te comento, que es buenísimo, tiene pocos años aquí en Jalisco, no todos los estados lo tienen. Hace que el inquilino se quede todo el año o lo pagues. Te quieres salir antes, perfecto, pero si quedan cinco meses, tú terminas de pagar los cinco meses antes de salirte. Hay dueños que dicen, ¿sabes qué? Prefiero un maltrato ahorita que, oye, mira, salte, quédate. Y que no me pagues. Ajá, y te dicen, dame un mes más y se acabó. Pero hay de todo. Pero sí es mucho movimiento de los milenios. Hasta el tema de género no influye si llega una candidata mujer, un candidato varón para rentar ese departamento. ¿No se lo dan a la mujer por el tema de más cuidadosa? A lo mejor ella va a tener menos fiestas, va a estar mi mueble más seguro con ella. Fíjate que sí, sí nos vamos los dueños, sobre todo, en la idea de que el sexo femenino es más cuidadoso, pero influye mucho sobre todo de qué estado vienes. Eso es muy interesante. Generalmente la gente que viene a estudiar de otro lado ven de dónde vienes. Y hay estados que la gente dice, no le rento. Y hay estados que dicen, va, perfecto. Y sí, las mujeres, aunque hemos tenido sorpresas, las mujeres generalmente son las que mantienen el inmueble en mejor estado. No hacen tanta fiesta. Muy interesante. Vamos a, por supuesto, el tema, estás invitadísima a Revista Jalisco, porque hace falta también hablar de estos, qué pasó con esos residenciales allá fuera del periférico, ¿no? Estas casas en cotos, etcétera, que fue un boom en mucho tiempo y que pareciera que ahorita nos está diciendo que ya no. Así que, bueno, Patricia, muchísimas gracias. La gente, ¿dónde te ubica? Miren, mi teléfono se los dejo es 33 14 17 36 48. Mi inmobiliaria se llama Florida Consulting and Construction. Y nos encuentran en Canaco, en la Cámara de Comercio, donde estamos afiliados a la mayoría de mujeres empresarias por la que estoy aquí invitada. Ahí nos pueden localizar. Y que vamos a conocer a más de tus compañeras que están haciendo un gran trabajo por esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vámonos a la pausa. Regresando, platicaremos del macro simulacro que se tendrá en el mes de mayo.